Venía bajando del cerro en su cuargo sin marrón Huyendo de aquel teniente al mando del pelotón Lo que no sabían los guachos es que el viejo era cabrón Paulino sembraba motas en el barranco del cerro Pero no se imaginaba que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada a la orilla del camino Se puso dos pericazos, también un trago de vino Van a saber estos vatos, quién es el viejo Paulino Y arriba Santa Teresa Guanajuato Y ella de pollo Se oyen trompen de caballos por el cañón del olivo Paulino se la jugaba y siempre salía vivo No más cargó el llamador de su fiel cuerno de chivo No más me falta el soplón para acabar de vengarme Según mi punto de vista Se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partirle su madre Habrá muchas despedidas Pero cómo está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino Desde que estuvo en la laguna